El concurso de Miss Universo Desde los trajes de baño hasta la participación como personalidad e inteligencia Ella es Irene Sáenz Son dos muchachas para el récord Y el concurso Miss Universo en Luis Venezuela Vamos a ver ahora las vices Atención Comenzamos con Miss Amazonas Ana Karina Casanova Su estatura 1.72 Las medidas son 86-60-90 Miss Anzuategui Anarela Bono Su estatura 1.72 Sus medidas 89-60-89 Ella es Miss Apure, Lucía Pérez 1.73 de estatura Medidas 90-60-90 Y continuamos con Miss Aragua Daniela Cosán Su estatura 1.78 Sus medidas 91-60-91 Desfila Miss Varinas Claudia Lagata Tiene una estatura de 1.71 Y sus medidas son 89-60-89 Y continuamos con Miss Bolívar Linda Avila Su estatura 1.72 Y sus medidas son 89-60-89 Estamos viendo a Miss Carabobo Heidi García La estatura de Miss Carabobo Es de 1.86 Y las medidas 90-62-92 Ella es Miss Cogete Maylen Noguera La estatura de Maylen Es 1.75 Y sus medidas 90-61-90 Le corresponde desfilar a Miss Costa Oriental Peggy Balbuena Estatura 1.76 Medidas 89-62-89 Ahora vemos a Miss Costa Oriental Del Tamacuro Jainar Moreno La estatura de Jainar Es 1.74 Y sus medidas 88-62-90 Miss Dependencias Federales Es Catalina García Su estatura 1.72 Las medidas Las medidas son 86-60-87 Y recibimos a Miss Distrito Federal Jairam Navas Su estatura 1.71 Sus medidas 90-59-90 Ahora desfila Miss Falcón Ana María Tomisevic 1.76 de estatura Las medidas 89-59-89 Ella es Miss Huarico Denisse Carrillo Su estatura 1.78 Y sus medidas 91-70-90 Miss Lara Miss Lara Adriana Bustillo Tiene una estatura de 1.73 Y sus medidas 89-60-89 Es el primer grupo de 15 participantes en su segundo desfile oficial de la noche El completed